hola les habla el capitán orlando muñiz y hoy le voy a estar hablando un poquito sobre los diferentes tipos de sabiquis que existen para coger diferentes tipos de carnada viva y también les voy a demostrar cómo se hace un sabiqui casero existen muchos tipos de sabiquis pero los dos que yo más uso es este tipo que para coger carnada grande como el chicharro o la coginua en el futuro vamos a hacer un vídeo solamente de eso ahí también están estos que son más pequeños estos son los más comunes este de la compañía hay abusa que son en mi opinión uno de los mejores viene con usan nylon de fluorocarbon que es un poquito menos visible en el agua y vienen normalmente tres tamaños número 4 6 y 8 el 4 y el 6 son los dos que yo más uso aquí lo pueden ver el size que el 4 y el 6 estos son muy efectivos son un poquito más caro que los otros pero merece la pena gastar 1 o 2 dólares más porque son mucho más efectivos a veces las tiendas los vemos baratos por un dólar unos 50 y no que sean malos pero estos son mejores recuerden el dicho que dice que lo barato a veces sale caro en este caso es mejor comprar este aunque sea un poquito más caro en el barco mío yo llevo diferentes tipos de sabiquis para diferentes situaciones diferentes tamaños diferentes estilos diferentes colores a veces las sardinas españolas le gustan más los rojos que los verde citó machuelos le gusta más verde citó a veces los quiero un poco más grande más chico menos plomo más plomo entonces son diferentes circunstancias que ocurren también en algunos casos se me han acabado lo sabéis que eso no pasa muy a menudo porque normalmente los compro 50 o 60 a la vez a veces 100 eso no es muy común que se me acaben pero en el caso que se me acaban siempre tengo una cajita de anzuelos pequeños no me recuerdo el número de este anzuelo pero aquí lo pueden ver contra la uña mía es bien pequeño esto viene siendo creo que un número 6 o 4 es básicamente el mismo tamaño de lo que ven en esa vicky y éste se puede utilizar con una línea fina y se puede hacer un sabiqui casero y eso se lo voy a enseñar ahora antiguamente cuando no existían los sabiquis que no podía comprar ya hecho había que hacer el sabiqui uno lo mismo y lo que se hacía era que se usaba una una pita ligera un nylon ligero de 6 8 10 hasta 12 libras y se la amarraban los anzuelos estos dorados uno por uno es más fácil comprarlo ya hecho pero siempre bueno saber hacerlo en el caso que hiciera falta lo otro que tiene bonito este sistema de sabiqui casero es que lo puede hacer con cuanto poco o mucho anzuelo que uno quiera normalmente yo le pongo entre 4 y 8 siempre son en pareja y después le voy a demostrar porque se hacen pareja todo comienza con una vara fina la vara ligera está la que uso yo para pescar canada tiene una línea de 10 libras yo le voy a sacar alrededor de dos brasas 10 o 12 pies de nylon que es suficiente es mejor que sobre que no que falte sólo vamos a hacer de esta manera ya yo tengo mis anzuelos separados ahora simplemente lo que voy a hacer es coger el primer anzuelo y pasarlo pasarle la línea por dentro lo voy a correr hasta el tope voy a soltar un poquito más de línea para que puedan ver el amarre amarre bien sencillo se va a coger la línea se va a doblar de esta manera se le va a dar una vuelta y pasar por dentro y volver a darle una segunda pasada y después se va a medir para que queda aproximadamente dos pulgadas de largo esto lo vamos a repetir en este caso seis veces ahí tienen el primero vamos buscar la punta otra vez el segundo anzuelo vamos a pasar ese por ahí correrlo y vamos a darle a separación una pueda la que uno quiera a mí me gusta darle a red de 10 pulgadas de separación 8 10 pulgadas cuando la cogen la vuelta le pueden quedar todo exactamente igual vamos a más o menos el mismo largo que el otro alrededor de dos pulgadas y siempre cuidado con los anzuelos porque tienen muchos muchos filos aquí ya tienen 2 primero y el segundo voy a hacer uno más y después voy a cortar para completar lo que no tengan que ver todo este proceso y les voy a enseñar cómo se termina el avión vamos a hacer uno más para que lo vean igual se le va a darle el mismo a la misma distancia alrededor dos pulgadas dos pasadas por dentro se aprieta bien que quede bien ajustado y aquí tienen los primeros tres voy ahora completarlo y regreso y aquí pueden ver el rig completado como pueden ver tiene sus seis anzuelos como le dije siempre andar con cuidado pues tan solo tienen mucho filo ahí está el último y ahora aquí con este tramito que queda lo único que falta es poner el plomo a mí me gusta usar este plomo que tiene la figura una gota de agua y también tiene un quita vuelta arriba esto es bueno porque como dice el nombre quita la vuelta y ayuda a tener menos problemas si quieren le pueden poner otro quita vuelta aquí con caja bola algo bien pequeño lo más pequeño posible o lo pueden amarrar directo yo este tipo normalmente lo amarró directo al nylon le dejo alrededor de 8 o 10 pulgadas del último suelo y lo amarró aquí con un nudo sencillo un clinch nada o algo así tengo otros vídeos que pueden ver cómo se hacen esos nudos se termina no se debe usar los dientes pero en este caso lo voy a usar y así queda aquí lo pueden ver ya esto está listo para usarse que ahora le voy a explicar porque siempre se hacen pareja porque si esto lo hacen antes de ir a pescar los anzuelos no lo quieren dejar colgando si yo lo que hago es que cojo los últimos dos anzuelos y los pego si uno con el otro los dos de medio igual y los dos de arriba igual ok esto cumple dos dos cosas número uno estira el avión yo cuando lo vayan a usar quedan más estiradito y funcionan mejores los aviones y la segunda parte de seguridad así no se enganchan cada vez que le pasan por el lado queda todo más más seguro de esta manera pero como le dije también ayuda porque el nudo que hicieron el look que hicieron va a quedar estirado y queda más derecho va a trabajar mejor finalmente los quiero dejar con un tip que para los sabiques usen una caja para estoraje como esta que tenga una zapatilla alrededor y que no le penetre ningún tipo de agua ni humedad eso ayuda a que los sabiques se mantengan nuevo cuando estos sabiques pierden el brillo o pierden el terminado son menos efectivos o siempre bueno ahí lo tienen espero que lo habrán disfrutado y que aprendieron algo nuevo en el no muy lejano futuro le voy a traer un vídeo acerca de los chicharros cómo se pescan los chicharros cómo se cuidan los chicharros y cómo es el proceso de pescar los chicharros está muy interesante eso lo tenemos que hacer en el barco y de noche esta no es la época todavía posiblemente entre un mes o dos meses como para a septiembre octubre es que vamos a empezar a pescar los chicharros y le voy a demostrar cómo se cogen y cómo se cuidan como siempre mi nombre capitán orlando muñiz de nomad fishing muchas gracias